El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca te invita a participar como Supervisor Electoral o Capacitador Asistente Electoral Local, los cuales son ciudadanas y ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles y político-electorales, que son contratados temporalmente para realizar actividades de apoyo y asistencia electoral. Como Supervisor Electoral, coordinarás e integrarás a las y los capacitadores asistentes electorales locales. Ayudarás en la recepción y almacenamiento de la documentación y los materiales electorales, equipamiento y acondicionamiento de casillas. Colaborarás, apoyarás y verificarás las actividades de asistencia electoral que te sean indicadas y auxiliarás en los cómputos distritales o municipales. Como Capacitador Asistente Electoral, ayudarás en el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como en la preparación e integración de los documentos y materiales electorales de las elecciones locales. Apoyarás en la preparación y entrega de documentación y los materiales electorales de las elecciones locales a las y los presidentes de mesas directivas de casillas. Auxiliarás en las actividades para la difusión del listado de casillas en el equipamiento y acondicionamiento de casillas, así como en la implementación de los mecanismos de recolección y traslado de los paquetes electorales locales, al término de la jornada electoral. Regístrate en línea o acude al consejo distrital o municipal más cercano a tu municipio, del 18 de marzo al 6 de abril, para ser contratado del 28 de abril al 11 de junio. El sueldo mensual para supervisor o supervisora electoral será de 12 mil pesos y para capacitadora o capacitadora asistente electoral será de 9 mil 500 pesos. No dejes pasar esta gran oportunidad de ser parte de las elecciones más grandes e históricas en la vida democrática de tu estado. Recuerda que con tu participación tú puedes contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática en tu comunidad. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca agradece tu participación.